¡Muy buenas tardes! Bienvenidos al Gran Premio de la Cocina. ¡Llegó! Y sí, llegó el primer Jueves Dulce a esta temporada. Y atención, porque nos anticipamos un poquito a Halloween y la consigna claramente tiene que ver con esto. Buenas tardes, equipo verde. Buenas tardes, amigos. Y ahora sí, levante la mano el que sabe algo de pastelería y de repostería. Se dio vuelta Beto, otros miran para arriba, se hacen lo de... Acá sí, nos gusta. Evelyn sí. Una preguntita, ¿y esto también se prueba todo? No, pregunto al Jueves. ¿Qué es lo que querés saber? En las demás recetas se prueba, acá, en lo dulce, ¿también se prueba todo? No, ya, mira, vamos a sacarte la duda, vamos a recibir al curado. ¡Hola, Feli! ¡Hola, Sime! ¡Hola, Rauri! ¡Qué bien lo he visto! ¡Hermoso! Les voy a pedir que se vean en sus respectivas habitaciones de cocina. Y atención, concéntrense en serio, desde ahora, desde ahora, ya, en este segundo, llegó el momento de saber de qué se tratan las consignas del día de hoy. Cocineros, llegó el primer Jueves Dulce de esta temporada. Hoy van a tener que demostrar su destreza en la pastelería. Que si bien los puede asustar un poco, si siguen y son metódicos, siguen las recetas, les tiene que salir muy bien. Este domingo se festeja Halloween. Así que queremos que preparen dulces típicos para celebrar este día. A los 20 minutos van a tener que presentar 4 trufas fantasmitas y 4 trufas murciélagos. A los 40 minutos van a tener que hacer unas ricas pero tenebrosas galletitas monstruos. 9 en total. ¿9? Sí. ¡Guau! Y por último, a los 55 minutos, cocineros van a tener que preparar un clásico de los Jueves Dulces que les presento aquí, la réplica. Se trata de una torta sangrienta especial temática de Halloween. Guido no tiene idea, vos seguí lo que te dicen. Seguí las órdenes, Guido. Llegó este momento que tanto nos gusta, Tiempo de Cocinar. ¡Gracias! Un poco. Ahí traigo el agua para la cancha. La grama blanca. La pasta de aliviana. Y el dulce de leche. ¡Muy! ¡Está cerrado esto! Vamos a ver quién se encarga de las trufas acá en el equipo verde. ¿De las trufas? Sí. He ido. ¿Por qué? ¿Por qué es lo más fácil? ¡Ay, no sé dónde! Vamos a averiguar, vamos a averiguar. ¿En qué anda he ido? ¡Tiene vida! ¡Está viva! ¡Pedieron una que está viva! Que tiene que hacer solo cuatro, en serio, te digo, ¿eh? ¡Que es muchísimo! ¿Qué feo para...? Cuatro y cuatro. Cuatro y cuatro. Cuatro blanquitas y cuatro negritas. Eso. Para que no haga de más. ¿Algún consejo, señor? ¿Necesitás algún consejo? Me parece que tenés que... En la vida siempre. Que desmenuzar bien, bien... Un hombre que da consejos más que hombre es un... Decime... Conejo, ¿no? ¡Amigo! ¡Amigo! ¡Claro! Salvo que quiera hacer algo más que un amigo, ¿no es cierto? ¿Por qué me va a salir? ¿Qué me quiso decir con eso, Karine? Es tremendo, Guido. Por favor. Nos vamos a enfocar en la entrega de los 40, que son estas galletitas. Nueve. ¡Monstruos! Nueve galletitas monstruos. ¿Qué serían? ¿Vas a hacer vos? ¿Quién va a hacer las galletitas? Yo. Voy a hacer ella. Buenísimo. Ah, acá, Mika. ¿Estás ahí? ¿Mika con eso? Suerte. Y acá la tenemos a... Evelyn. Y manteca arriba. Evelyn, ¿vas a hacer la réplica? Voy a hacer la réplica. Vamos a tratar. ¿Cómo te ves con la réplica? ¿Eh? ¿Cómo te ves con la réplica? Y vamos a hacerla junto con Mika, que me va a hacer el drip. ¿Qué bueno? 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 Acá tenés el batido de huevos y azúcar para hacer el bizcocho. ¿Te gusta? Está buenísimo. Pongo... Tenés que agregar el aceite en forma de hilo, luego pesar los secos por otro lado. Ya lo puedo agregar, ¿no? Y ya podés agregarlo, exacto. Ahí tenés una cucharada y según la medida vas bien. Tres de estas, me imagino, ¿no? Acá el secreto para el bizcocho es que cuando incorpores los secos y des vueltas con la espátula, que no sobrebatas, porque todo el aire que estás incorporando acá puede llegar a colapsar y no te dejo un bizcocho alveolado, bien lindo, esponjoso, que después te critiquemos. Bueno, evidente... ¿Lo liquidan el plato? ¡Ay, me encantaron! ¡Calla! ¡Vamos! 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 Se abre la zona de degustación por primera vez en este Jueves Dulce, el primer Jueves Dulce de esta temporada. ¿Vamos? ¡Vamos, Beto! ¡Vamos, Guido! Se vienen las trufas. Cuatro fantasmitas. Se le cayó un ojo. Cuatro trufas murciélagos. ¿Qué se te cayó? Un ojo. ¿Qué se te cayó? Un ojo. Puede pasar. Se fueron. La próxima entrega es a los 40 minutos y en este Jueves Dulce tienen que presentar nueve galletitas monstruos. Vamos a ver. Llévalas. El acheto ya lo usó. ¿Ya lo usás? ¿Ya lo usás el acheto? El acheto, ¿no? Me llevo acheto y nueces. Sí, sí, chau. Equipo verde, ¿qué tal? Estamos. Te agarro con todo. Seguí batiendo, seguí batiendo. Seguí batiendo. Sé que no va a ser Evelyn, sé que no va a ser Nica. Yo, yo, yo. Yo subo. Ok. ¿Puedo dejar esto acá? Dale, dale. Anda, déjalo y subí. Confío en vos. Me voy allá con el equipo rojo, ¿eh? ¿Arriba? Ahí está, muy bien. Bueno, vamos para acá. Dale. Bueno, ¿cómo vienen, Mica? ¿Cómo están? A ver, pará un poquito. Ay, no se me va a dar preocupada. ¿Qué? Sí, por el tiempo. Porque puse... Y 38 tendría que sacar las cookies. Y 38 las tenés que sacar. Sí. Y tiene que enfriarse un poco, viste, como... ¿Tenés listos los ojitos? Sí, está todo ahí listo para poner el dulce de leche con el ojito. Ok, y no querés, ya que estás así, nada. Sí. Una manguita para hacer el... Ah, no sé, para no hacer esto, ensuciarte. Por ahí una manga en las cookies, tuk, 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 y otro va atrás con los ojitos. Es verdad, es verdad. Esperá. ¿Está cosido eso? Sí, lo sé. Pará. El relleno, el buttercream. Se abre la zona de degustación. Vamos, equipo verde, vamos, equipo rojo. Se vienen las nueve galletitas monstruos en este jueves dulce, el primero de esta temporada. Me encanta porque lo como todo el equipo verde, en el equipo verde entiendo por lo que me vienen anticipando que va a subir Lisa. ¿No? Sí. ¿Eh? ¿Eso me dijeron? Sí, sí, sí. ¿Se quedaba Mika y se quedaba Evelyn para la última entrega? Ahí está, muy bien. Arriba entonces, Lisa. Nos vamos allá a la cocina del equipo rojo porque está Cime para hacer la última recorrida. Tienen acá las pasteleras del equipo verde. Y ahí... Estamos calientes. Ay, está medio tarde. Bueno, le vas a poner la crema y está caliente. Sí, ese es el tema. ¿Por qué demoraron tanto con el bizco? Un minuto en el freezer. Lo hice desde la entrada, ¿eh? Desde la entrada. Desde la entrada. Y creo que está a punto. El tema es que, claro, le pones esto y se cae. Claro, está bien, ahí ya está. Le hiciste. Y ahora pone acá. Dale. Traten de armarlo, chicas, en otro plato. No hay Mika. Traten de armarlo en otro plato para bañarlo y después pasarlo limpio al plato que va. Ah, ah. Sí, ese es un consejo que les voy a dar. Muy bien. Entonces ponemos... Bueno. Mirá. Les deseo suerte. Lamento que son tres bizcochuelos nada más, ¿eh? ¿Por qué había ido uno ahí? ¿Dónde había ido? Allá está el otro que lo fui a poner. Bueno, listo. Tápenlo con este y ya está. Y lo cubren. ¿Sí? Tápalo. Cúbranlo lo antes posible. ¿Dónde está la manga? Esperá. Si llegasen a mandarlo, pero no, no lo llegará. Sí. Dale una capita de buttercream y traten de mandarlo a la batidora aunque sea dos minutos, ¿sí? Y le ponen el listo después. Tranquila, tranquila. Bueno, les deseo suerte. Gracias. Se abre la zona de degustación por última vez en este jueves dulce y se vienen las réplicas de una torta sangrienta. Otra cosa para tener en cuenta, la base. ¿Eh? Ay, bueno. Porque cuando las cosas están bien presentadas puede hacer la diferencia en el puntaje. Sí, totalmente. Que en la presentación hay una base, que tienen que igualarlo el plato. Todas esas cosas tienen que replicarlas lo más posible. No la vi esa base. Los dejamos trabajar, que tienen puntajes que poner. No las vi esa base. ¿Quién lo dice? ¿Quién lo dijo? Yo sí la vi, está ahí atrás. No, no. ¿Quién se acercó a anotar? Evelyn, fuiste vos. La que fuiste a tomar nota. Cuando contaron la consigna. Sí, ahí adelante. Fui yo. Eso es lo que tienen que tener en cuenta. Ustedes y ustedes también, siempre que haya una réplica que hacer de una original, tienen que anotar el color del plato, el tipo de plato, cuál es la base de todo. Claro, el color del plato lo elegí. Bien, no bien, pero digo, para que lo tengan en cuenta. Lo bueno es que el primer jueves dulce ya pasó, ya le perdieron el miedo. ¿Qué pasa, Beto? Sí. ¿Crees que le va a... Ustedes se tienen fe y creen que hoy van a ganar el día. Sí. Eso lo tiene así. Totalmente. Por primera vez era nuestro día, al fin. Por favor. Por favor. Ojo, ojo, ojo. Cari, un día. Vengo a la guerra. Miren cómo resucitan las arigüeyas. Un día, vamos. Si esto sucede justo un jueves dulce, en donde ustedes no tienen a nadie que sepa de pastelería y repostería, y acá en el verde hay dos. La hipocresía. Vale doble o no. Vale doble o no. Vale doble, se multiplica. No, no, no. Llega la ganada. Doble, doble, doble. ¡No, no, no! ¡No, no, no! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a poner una... Les vamos a pedir al musicalizador que empiece a buscar una musiquita. Esas que se usan para relajarse, viste, para meditar. Así se la ponemos a los cocineros cada tanto. Esa, mirá, ahí está. Eso, ahí está. Respiramos, ¿eh? Tranquilos. Nos relajamos. Así no hay más gritos locos. Vamos a conocer los puntajes. Y los puntajes secretos lo tiene Feli. ¿Eh? Ingresa el sobre a la olla. Ahí está, mirá, que acompaña. esta onda. Gracias, peli. Una devolución general. Una devolución así amigable por la música. Vamos a conocer ahora los puntajes del equipo verde. Cime. Bueno, cocineros, arrancaron con un día un poquito más difícil, el de hoy. Usen, el arquitecto tiene que ser importante en el día de la pastelería para ayudar. Pero me mandaron al banco. Y bueno, pero desde allá puede ser el DT. Hay muchos arquitectos pasteleros, te cuento, ¿eh? Sí, tenés razón. Así que confiamos en vos, Guido, para la próxima. Tus trufas estaban muy bien armadas, pero les faltó un poco de impronta de sabor y de humedad. Las cookies, Mika, te quedaron un poquito secas. Algo pasó ahí o en la receta o en el horneado. Pero bueno, trajiste nueve y cumpliste con la consigna. Y la réplica, no te pongas mal, Evelyn, pero bueno, fue un poco lo más flojo del día de hoy, lamentablemente, por los tiempos de cocción y decoración. Mi puntaje para ustedes hoy es un cuarto. ¡Mauri! Chicos, primer jueves dulce, complicado y el trabajo de ustedes lo demuestra en tanto... La primera entrega estuvo bien hecha, pero faltó humedad, faltó mucho más sabor. Las cookies estaban bien logradas en su forma, pero el sabor a chocolate estaba medio apacado por tan secas que estaban. Y luego la réplica quedó muy lejos de lo original y faltó ahí la buttercream que me quedé con ganas de probarla. Mi puntaje es un 5. Nueve puntos consigue el equipo verde. Y sí, el equipo rojo en el jueves dulce logró ganar el día. ¡Bravo! 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 ¡Se los dio! ¡Gracias! Vamos, vamos, vamos. Y eso que estamos enojados. ¿Estás enojados? No, es el invento de él. Hace un invento de Ido. No lo hagamos hablar a Ido por las dudas. No, hacéle hablar a alguno de los participantes. ¿Cuál es la frase de él conocida por todos lados? Acá se va a armar un quilombo. Un quilombo. Un quilombo. Pero no va a suceder. Bueno, atención, el acumulado. Hasta el momento, frente al viernes de eliminación que tenemos mañana, 40 puntos tiene el equipo rojo, 43 el equipo verde. Se achicó la diferencia. Así que mañana, cocineros, a venir. Ay, día de qué? Tres puntos. Mañana viernes de eliminación. Mañana uno de ustedes, chau, chau. Chau, chau, adiós. Lamentablemente es así, es parte del juego. Así que si no se quieren ir a practicar hoy. A entrenar, a entrenar. A entrenar, a entrenar. A entrenar con una cocina. Felicitaciones a todos. Han pasado el primer juego. Gracias. Es un día muy difícil. Muchas gracias a ustedes. Señor del jurado, un placer como siempre. Igualmente. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos. Muchas gracias a Genomex por cuidarnos, por hisoparnos a diario. Y así me voy a permitir llamar a la señora Simena. Acá, al centro. Porque quiero un fuerte aplauso para ella. Gracias. Prepárense. Prepárense porque... Ya sé. Claro. Porque a nuestra mañana buena, Petersen. Vos sos más buena, ¿no? Sí, es más buena ella que Cris. Un poquito más buena que Cris. Sí, ¿no? Más buena que Cris, no todo. Ah, sí. Sí, sí, olvidé. No, no sabemos. Bueno, vamos a ver, porque a lo mejor como viene más descansadito, ¿viste qué sé yo? A lo mejor viene más tranquilo. Sí, sí. Simen, un placer como siempre. Sabés que todo este equipo enorme te adora. Así que siempre sos bienvenida. Gracias. Vamos, Mona. Nos vamos a despedir juntas. Dale. Caminando para allá. Caminando para allá. Muy bien. Nos encontramos mañana, viernes de eliminación, en esta fiesta de la cocina. ¿Por dónde, Simen? Por el 13, Kali. ¡Claro, becha!